¡Bienvenidos a MagnyCourse! Estamos en directo en el Gran Premio de Francia de este año. MagnyCourse, donde se celebra actualmente el Gran Premio de Francia, se encuentra en un paisaje campestre idílico y se diseñó originalmente para incluir características de otros circuitos famosos. Por eso, algunas de sus curvas llevan el nombre de otros grandes premios. La pista tiene una de las superficies más suaves del calendario de Fórmula 1, pero su estrecho trazado hace muy difíciles los adelantamientos. Raikkonen consiguió la vuelta rápida con un tiempo de un minuto, 16 segundos y 423 milésimas. Alonso partió desde la pole en una carrera que fue muy calurosa y seca. Alonso dominó desde el principio al final. Raikkonen comenzó en la decimotercera posición, pero ya estaba en el segundo puesto a mitad de la carrera. Al igual que Alonso, mantuvo la posición hasta el final. Jenson Button consiguió sus primeros puntos de la temporada al acabar cuarto. De los cinco abandonos del día, los dos Minardi lo hicieron por problemas de neumáticos. Albers chocó tras un fallo en los neumáticos a mitad de carrera. Friesacker pinchó el neumático trasero izquierdo poco antes de llegar a ese punto. Montoya también tuvo que abandonar en la vuelta 47 cuando detectó problemas hidráulicos en su monoplaza. Agárrense a sus asientos, colóquense los cinturones, porque esto va a comenzar. Ya saben cómo va esto. Si parpadean se lo pierden, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. ¡Allá van! Ahora llegan a la primera curva. Mientras tus neumáticos estén de color azul, tómatelo con calma, ya que tendrás poca adherencia. Pronto se calentarán y se mostrarán de color verde en el indicador. Parece haber problemas en Adelaida. Es Ralsumacher. La rueda trasera derecha ha quedado algo tocada. Podría haber sido mucho más grave, pero habrá que ver si puede recuperarse de este percance. Rubens Barrichello también se ha visto involucrado. Parece que ha salido intacto. ¡Suscríbete al canal! Terminada la primera vuelta, las posiciones son las siguientes. Ahora estás en cabeza. Baikkonen es segundo. Isiquela tercero. Cuarto, Michael Schumacher. Ha ascendido desde la quinta plaza. Alonso es quinto. Montoya es sexto. Masaba séptimo. Y Baton octavo. Has marcado dos segundos menos en el primer sector. Según el indicador de estado del coche, tus neumáticos han alcanzado una temperatura adecuada. El nivel de adherencia debería ser ya bastante bueno. Muy buen tiempo en el segundo sector. Sigue así. ¡Lo estás haciendo muy bien! Has reducido el mejor tiempo de vuelta. Cuando los pilotos inician su tercera vuelta, ahora estás en cabeza. Raikkonen es segundo. Bisiquela tercero. Cuarto, Michael Schumacher. Alonso es quinto. Montoya es sexto. Masaba séptimo. Y Baton octavo. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! que entramos en las últimas vueltas, ahora está sin cabeza. Baikkonen es segundo, Isiquela tercero, cuarto va Alonso, Michael Schumacher es quinto, Jenson Button va sexto, Massa va séptimo y en octava posición va Juan Pablo Montoya. Según nuestros ordenadores, los neumáticos están acumulando un cierto desgaste, no te despistes. Dos décimas de segundo más rápido en el tercer sector, lo estás haciendo muy bien, ha reducido el mejor tiempo de vuelta. Aquí tenemos a los ocho primeros en este momento, ahora está sin cabeza, Baikkonen es segundo, Isiquela tercero, cuarto va Alonso, Michael Schumacher es quinto, Jenson Button va sexto, Massa va séptimo y en octava posición va Juan Pablo Montoya. Dos décimas de segundo más rápido, el paso por el segundo sector. Has empezado la última vuelta de la carrera. Estás a punto de terminar esta carrera, la última vuelta comienza ahora. Una vuelta más para terminar y el orden de carrera actual es este. Ahora está sin cabeza, Baikkonen es segundo, Isiquela tercero, cuarto va Alonso, Michael Schumacher es quinto, Jenson Button va sexto, Massa va séptimo y en octava posición va Juan Pablo Montoya. Todo listo aquí para recibirte, petición de Vox es aceptada, entra en esta vuelta. ¡Vale! ¡No! ¡Lo conseguiste! ¡Esta es una victoria decisiva para ti! ¡Has obtenido la máxima puntuación en este gran premio! ¡Kimi Raikkonen llegará en segundo lugar! De nuevo un gran premio lleno de emoción aquí en Francia y un estupendo comienzo de la segunda vuelta europea. Estaremos aquí durante un total de cuatro carreras. El programa es el siguiente. Alemania dentro de dos semanas. Hungría y Turquía en agosto. E Italia en septiembre. Después habrá un descanso prolongado. Antes de ponernos rumbo al lejano oriente, a China y a Japón. Esta vuelta de la temporada promete ser pero que muy interesante. Todos los circuitos europeos que nos esperan son famosos por lo difícil que resulta predecir sus condiciones meteorológicas. Y por la emoción con la que se viven las atañas de los pilotos a grandes velocidades. Nos vemos dentro de dos semanas en Hockenheim para asistir al gran premio de Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!